Aquí están casi todos los del partido, muchos del partido. Y a bajar a por la carga, acompañada por su... ¿Por los avenidos o no? No, los tenemos respondidos, nos hemos hablado por el presidente. Ah, presidente de Madrid. No, 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 no. Esperanza no viene, que viene Ayuso. Esperanza es la que hizo el metro de Madrid. Ayuso, la presidenta, la que anoche estuvo en la televisión. La que reportar, es que quieren dos, Ayuso y... Ya, pero... Tienen dos, quieren dejar el partido en la lista. Ajá. Y no han hecho nada, con las vacunas ni con nada. ¿Cómo? Hay gente que no ha vacunado y es por eso que no van las vacunas. Eso, el gobierno es el que las tiene que dar. Y echan la culpa a la presidenta. Gracias. 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 Gracias.